Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a las cuartas jornadas de montaña de cascante de este ciclo, porque anteriormente ya la trayectoria del club es muy larga y habíamos hecho bastante. Pero bueno, en este ciclo, digamos, es la cuarta, ya se va consolidando la jornada, junto con las de Tudela, Tarazona y cascante. Bueno, pues ya hemos hecho aquí un poco de historia del montañismo, se está hablando en la ribera y el Valle del Ebro un poco de montaña. Entonces, este año lo que os hemos preparado, pues un poco en la línea de estos años de atrás, bueno, pues hoy viene un ilustre de cascante, que no habíamos tenido hasta ahora ninguno, ¿no? El gran montañero, el mejor montañero que tiene cascante en estos momentos. Entonces, hoy nos va a hacer una proyección, luego hablará él de ella, del viaje que hizo a Mongolia. Mañana tenemos un montañero de más altos vuelos, este es de más bajos, pero no menos interesantes, ¿no? Que es uno de los montañeros en estos momentos de la península que, digamos, cosas más interesantes se está haciendo, ¿no? Dentro del montañismo. Bueno, después el sábado tenemos una salida por cascante, por el término de cascante, que saldrá del termolúdico a las 9 de la mañana. Tenemos ahí el guía Pío y el guía Víctor, que nos dará una vuelta por el término de cascante. Y después ya el domingo, pues, la proyección de la película Everest, ¿no? Una película, no es un documental, que yo creo que es bastante interesante, que habla un poco de la problemática que hay ahora en el Everest, ¿no? De lo que se ha convertido el Everest hoy en día. Y ya con eso ya terminamos, hasta, esperemos el año que viene, que con el empeño del concejal de deporte y el coordinador de deporte, que son los que más fuerza hacen a la hora de organizar esto, ¿no? Y después, Muérdago y el Caiscaz, que somos, digamos, una sección de Muérdago, ¿no? Pues, procuraremos repetir. Y agradecer a vuestra presencia, ya le paso al ilustre montañero de cascante la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a Sesma. Antes le he dicho que le tengo más miedo que a un nublado, porque siempre, pues eso, como ha dicho bien, ¿no? Pues, valora o infravalora, pero bueno, siempre tiene que poner la puntilla. Bueno, lo que os he traído es una salida que hicimos, bueno, salida, unas vacaciones, en realidad, que hicimos en el año 2007 a Mongolia. Entonces, nosotros lo planteamos el viaje, digamos, en dos partes. Una primera parte, montañera, con la intención de hacer el monte más alto de Mongolia, que es el Kuiten, que tiene 4.371, ahora no me acuerdo exactamente el pico. Y una segunda parte, en la cual lo que queríamos hacer era recorrer un poco Mongolia de norte a sur. Entonces, os voy a comentar un poco al principio, no sé si tenéis mucha información, poca, sobre Mongolia, y para que os hagáis una idea un poco de lo que es el país, Mongolia es un país muy extenso, bueno, más o menos son tres veces el tamaño de la península ibérica, en el cual solamente viven 2.800.000 personas y hay unos 22 millones o 23 millones de cabezas de ganado. La mayoría de la población es, o una parte importante, es nómada. De esos 2.800.000, un tercio viven en la capital, en Ulaanbaatar. Entonces, es un país que está prácticamente despoblado. Luego tiene otra característica, que es que es un país que su parte más baja está sobre 1.300 metros, digamos, un nivel normal entre 1.300 y 2.500 metros. Luego tiene montes, ya decimos, hasta 2.400, tiene unos cuantos 4.000 y tal. Pero es un país que tiene altura. Y luego tiene unos contrastes de temperatura muy fuertes. Tiene unos veranos bastante calurosos y unos inviernos que en Ulaanbaatar se pueden llegar hasta los 40 bajo cero. Entonces, os podéis imaginar un poco cómo es la vida de esta gente nómada. Veréis que no hay muchos pueblos, son llanuras muy grandes, valles muy grandes. Entonces, luego, aquí estamos acostumbrados a nada que nos ponemos a viajar, que tenemos referencias. Unas referencias como pueden ser las casas, los postes de luz. Siempre tenemos algo que nos hace referencia. Allí el problema era que no había referencias. Y las pocas referencias que teníamos era una yir. Las yir, ya veréis, son las casas que utilizan ellos, que son desmontables. También conocidas como yurtas por el resto de Asia. Y no te dan mucha referencia y las ves. Nosotros les decíamos que eran como champiñones, porque son blancas y veías una aquí y otra la veías 10 kilómetros más adelante. Y lo que sí veías por allá era ganao, alguien que está con los caballos. El ganao que hay es muy variado. O sea, tienen caballos, tienen camellos, tienen jack, tienen vacas, tienen ovejas, tienen cabras, tienen renos en la parte norte. Y es muy curioso porque las hembras de todos las ordeñan. Y de todos hacen quesos, hacen yogures, hacen bebidas alcohólicas, hacen de todo. Entonces, es un país que engancha, muy curioso, y que bueno, ahora lo vamos a ver. Como os digo, en un principio, está dividido en dos partes, tuvimos una cosa peculiar, que nosotros era la intención, llegar a Olgán Batarri directamente a salir para el monte. Y lo primero que nos pasó nada más llegar fue que el vuelo que nos tenía que llevar a Olguí no salía, entonces nos hicieron un apaño y nos llevaron a un parque nacional. Y casi lo primero que vamos a ver es la fiesta del Nadán. No sé si os suena, el Nadán es una fiesta que se celebra, sobre todo la más importante en la capital, a la vez prácticamente que los San Fermines. En ellas lo que se hace son top pruebas, que vendría a ser como el deporte rural vasco, pero en versión mongola. Entonces, lo que es, es carreras de caballos, tiro con narcos, luchas, cosas de estas. Entonces, bueno, pues, contado un poco esto, el resto ya sobre la proyección. Vale, gracias por venir. El vuelo lo hicimos de Madrid. De Madrid a Moscú y de Moscú a Ulaanbaatar. Casi, casi fue lo más duro de todo, porque en Moscú, por problemas de coincidencias de vuelos, que podíamos perderlo porque solamente teníamos tres cuartos de hora para pasar del vuelo de Madrid al que iba a Ulaanbaatar, pasamos 11 horas, que al final fueron 13, en el aeropuerto de Moscú. Un aeropuerto de los varios que tienen, en el cual no tienes una zona donde sentarte. Por eso estábamos por los vuelos. Estas son las Yers. Como os digo, nada más llegar, como no podíamos volar al sitio que nosotros teníamos planteado, nos cogieron y nos llevaron un poco a un parque nacional. Entonces, estas fueron nuestras primeras visiones de Mongolia. Las casitas que decimos, estas Yers, es una construcción que se hace con fieltro, entonces es lana, que hay muchísima. Entonces, es muy curioso porque en el centro tienen una abertura para que salga la chimenea de la estufa, y tanto en verano como en invierno, o sea, aislan que es una burrada. O sea, ahí soportan perfectamente los 30 y 40 bajo cero con la estufita y el filtro ese, para que os hagáis una idea, más o menos tendrá unos 5 centímetros de grosor. Entonces, por las mañanas lo que hacen, levantan, para que ventile, lo levantan de abajo y luego al atardecer, a la noche, lo bajan. Esta es la fiesta de Nadán, que, bueno, coincidimos con una delegación china, y se la estaban haciendo en suono, entonces, como nosotros también estábamos en este campamento, pues nos invitaron y, bueno, pudimos disfrutar de una fiesta de Nadán. Estos son los luchadores. En Mongolia, se suele decir que los niños ya nacen casi con la silla debajo del culo. A partir de los 4 años, montan todos a caballo, y hay que verlos como montan y a pelo, muchas veces. Si os fijáis, los caballos son bastante pequeñitos. Era una cosa que nos chocaba. Aquí estamos acostumbrados a caballos mucho más altos, pero son muy, muy, muy fuertes. Bueno, no hay que tener en cuenta más que con estos caballos, si llegaron a invadir toda Asia y llegaron hasta Europa. Mongolia tiene de religión mayoritaria el budismo tibetano. Los molinillos de oración y tal. En el país, la población, prácticamente el 90% es mongola, tiene una población en las provincias del oeste, la de Hov y Olgui, sobre todo, que son de confesión musulmana. Esto que veis, esas tuberías, esto es la capital Ulambatar, eso son fábricas de agua caliente. Como os he dicho, la temperatura aquí baja hasta menos 40, abajo cero. Entonces, el agua caliente es gratuita. Mongolia tiene mucho carbón. Entonces, alrededor de la ciudad hay cinco fábricas de estas. Entonces, lo que hacen es agua caliente para las calefacciones, y para lucharte y para todo, y es gratuita. Este es el monumento a Gengis Khan. Entonces, lo que os comentaba de la religión, que son tibetanos, o sea, budistas tibetanos, Mongolia fue una república comunista desde 1921 hasta 1990. El tema de que se uniese a la Unión Soviética fue un poco para defenderse de los chinos. Siempre los mongoles con los chinos siempre han estado un poco abufetados. Después de la visita a Ulambatar, pues bueno, esperan el aeropuerto a coger el avión y ya volamos al oeste, con intención de ir a lo que son las montañas del Altai para hacer el Quiten. Volamos a Hof, que no era nuestra intención, sino a Orguí, pero había problemas con el avión que volaba allá, entonces tuvimos que hacer vuelo hasta esta ciudad de Hof, le digo que esto es la zona kazaja, y desde aquí desplazamos en una furgoneta como esa hasta Orguí. Nada, 250 kilómetros que nos costaron exactamente como unas 11 horas. Una vez que llegamos a Orguí, lo que hicimos ahí fue hacer compras, porque nosotros nos dirigíamos al Parque Nacional de Taranbog, que está justamente en la zona fronteriza con China y con Rusia. Hicimos compras porque nosotros teníamos que montar un campamento base y luego hacer una aclimatación de varios días y luego desplazarnos a un campamento de altura y después hacer ya la cima. Aquí podéis ver lo que os comento, ya veis los paisajes, son muy amplios, no se ve personas por ningún lado casi y cuando ves a alguien suele ser montado con un caballo, pastoreando caballos o ovejas o cabras. Y este era nuestro transporte. Estas son unas furgonetas rusas, traccionadas, son alucinantes y luego muy curiosas como van decoradas por el interior. Ya veis el acolchado que tiene en el techo, eso viene muy bien porque los cabezazos que das por los botes contra el techo son bastante continuos. Estos ya veis que de rasgos no son así como los de los mongoles, estos son todos kazajos, estos son musulmanes. La chica del pañuelo rojo, esa es nuestra compañera, aunque podría pasar casi por uno de ellos. Aquí están preparando los camellos con nuestros trastos para subir hasta el campamento base. Esto es la entrada del parque Taraboc. Al ser una zona fronteriza, aquí tuvimos que pagar para entrar en el parque, tienen unas tasas, digamos, y luego tuvimos que pasar por el cuartel de los militares para que nos diesen el permiso porque es una frontera, digamos, conflictiva, con Rusia y con China. Y estos son nuestros camellos con todos los trastos. Nosotros aquí ya empezamos a andar. Ya se van viendo las cimas a lo lejos, son todos montes de 4.000 metros. Y nuestro destino es el lateral de la morrena del glaciar. Es un glaciar de 19 kilómetros, el cual estaba bastante... Bueno, como la mayoría de los glaciares de hoy en día, bueno, está, digamos, en descomposición. Este es el glaciar Potanin. Entonces, nosotros en este lateral, ahí es donde vamos a instalar el campamento base. Nosotros cuando llegamos había un grupo canadiense, otros japoneses, bueno, que estaban, se habían quedado algunos que no iban a subir a la cima, los otros ya estaban en el campamento de arriba para hacer cima. Y luego nos encontramos con un japonés, un señor japonés, que estaba allí con su cocinero, sus guías y tal, que este es un profesor que está estudiando el declive de los glaciares, tanto aquí en Mongolia, Perú, o sea, los de los Andes y tal, ¿no? Entonces chapurreaba un poco el castellano. Esto es lo que hicimos nosotros, campamento base, pico malchín, para aclimatar, bajar, luego cruzar el glaciar para subir a campamento 1 y después ya hacer el quiten 4374, antes de que esos 70 y algo no me acordaba. Lo que vemos a la derecha es el malchín. No son montes de dificultad, no tienen una dificultad técnica así, simplemente el glacial, pues que tiene bastantes grietas, tienes que ir encordado y tal. El malchín no tenía más que, bueno, subimos por la parte de la derecha, por la zona de la nieve y luego bajamos esa maravillosa pedrera que se veía por ahí. Estas son cabezas de avices, o sea, que se llaman. Aquí iniciamos el ascenso al malchín para aclimatar. En esta primera parte del viaje teníamos una guía mongola, que es Otog, que es una chica muy maja con la cual seguimos manteniendo contacto y amistad. Bueno, he estado en nuestra casa en Pamplona varios viajes ya que ha venido aquí. Trabajo unas veces y otras veces, pues, por practicar ella más el castellano. Y el otro es el guía de montaña, que es Jan Arbeck, es un profesor de educación física en un instituto de ahí de Olgui. Y este es Cafá. Era una mala bestia el hombre, cantaba muy bien, pero nosotros no reíamos. Ya lo veis, lo grandote que es. Y luego, bueno, aquí lo tenemos cantando. Son, tanto los kazajos como los mongoles, les gusta mucho cantar. Son gente muy, muy campechana. En cuanto pasas al lado de cualquier yig, te meten dentro, te dan de comer, y les da igual si tú les das o no y, vamos, ver a una persona de otra raza o de otro pueblo o lo que sea, pues, les atrae un montón y, bueno, si pueden, te cosen a preguntas, claro, necesitas un intérprete. Y Jan Arbeck bajó toda la pedrera desde la cima hasta abajo corriendo. Nosotros decíamos, hoy nos quedamos en guía, porque teníamos un tropezón, y es que era tal la pedrera y tal tamaño las piedras que decías, este deja ahí la cabeza, pero no. Aquí ya, el día que empezamos a subir para el campamento 1, ya veis que es un día precioso. Salimos de noche, vimos amanecer, primeras grietas. A mitad del glaciar pasamos por un sitio muy curioso, que hay un helicóptero que se lo tragó una grieta. Bueno, se lo está tragando una grieta. Se estrelló y está ahí. Y ya, como digo, ya veis lo maravilloso del día que está haciendo, pues, cuando llegamos al campamento, donde íbamos a montar el campamento, se desató una tormenta que venía justo al otro lado de donde montamos el campamento, ya, digamos, es Siberia, es Rusia. Vamos, en cosa de media hora estaba nevando, unos vientos que se nos llevaban, las tiendas se nos empezaron a romper, pero literal, rompiendo los vientos, porque la empresa con la que habíamos hecho contacto, la verdad que las tiendas que nos dejó no eran ninguna maravilla para alta montaña. Entonces, tuvimos la suerte de juntarnos con la expedición que el grupo canadiense y la guía que tenían, pues, hablando con ella, nos dijo que sin ningún problema, que nos dejaban sus tiendas, nos dejaron unas Norfays cojonudas. Y, vamos, gracias a esas tiendas no se nos llevó el viento, pero, ¿qué son estas tiendas que veis ahí? Pero, aquí ya se empieza a abrir, esto es después de la tormenta, pero, impresionante, o sea, unos vientos de unos 90-100 kilómetros por hora, pero sin verlo ni comerlo, que dices, bueno, esto te pilla arriba y nos da un susto que... Y aquí estamos, pues, esperando la tarde para ir a dormir y aquí, al amanecer, empezar a montar los piolés, rampones, encordar. Estos son, más o menos, las cuatro y media de la mañana, cuando empezamos a andar. Como os digo, no tiene una dificultad técnica así grande, simplemente hago una zona de grietas. La pendiente más fuerte era unos 40 grados, 45, en un momento que había unas rocas, pero, vamos, tampoco... Luego, como era muy a principio de verano, pues el glaciar, en las partes altas, ya veis que en la zona de Serac, está bastante cubierta de nieve, no se ven muy rotos, ¿no? Ya veis el Jan Arbeck, si os fijáis el piolé, un poco torcido como lo lleva. Aquí, lo que sí nos pasó, aquí ya estamos llegando a la cima, algo que suele pasar muchas veces, que estás en una cima y ves otra enfrente y dices, aquella es más alta, es esta, no es la... o no es. Entonces, dejamos, habíamos dejado atrás al guía y, pues, seguimos pa'lante, pa'lante y nos fuimos hasta la cima, aquella que se ve al fondo, y luego él nos hizo señales de que volviesen. Luego nos dijo que aquella cima es la... es china, ya. Entonces, pues, nada, hicimos una pequeña visita a China y nos volvimos. Esta zona es más o menos la que os comentaba que era un poco la más complicadita y tal, pero no. Luego fue peor una vez que llegamos abajo, porque, claro, en el mismo día bajas, desmontas el campamento y vuelves hasta el campamento base, ¿no?, por el glaciar. Entonces, claro, cuando empezamos a bajar hacia el glaciar y eran más de las once y media de la mañana, las doce, entonces la nieve empieza a rebandecerse, empezamos a meternos hasta la rodilla y las grietas empiezan a aparecer. Entonces, ahí fue donde hubo ratos un poco más de tensión, de miedo incluso, de tener que saltar algunas grietas, pues, lanzándonos casi casi de cabeza, algunos se raspo o algunas se raspo la cara. Pero, bueno, todo salió bien. Y una vez que volvimos al campamento, pues, como todos los viajes que haces, alguna salida así al monte o hay que hacer una celebración de vuelta. Entonces, esa noche nos juntamos con el japonés y sus compañeros de estancia ahí en el campamento. Hicimos una pequeña fiesta. Una de las cosas más curiosas que tiene Mongolia, ya veis, que aquí no hay mucha vegetación. Entonces, este es el guía nuestro. El de la derecha es el cocinero. Y el que está allí con la cámara de fotos es el japonés, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre. Es este, el profesor. Entonces, empezamos a cantar. Los kazajos aquí son musulmanes, pero beben bosca. Entonces, aquí era canción, chupito, bosca. Canción, chupito, bosca. Imaginaros cómo va animándose la cosa, ¿no? Este cantaba en japonés, el otro en kazajo, el otro en mongol, nosotros en castellano, algún otro en euskera. Vamos, que fue una mezcla curiosa. Y ahora veréis el combustible nacional, más o menos en la estepa y en la montaña. Ahí ya veis que no hay mucha vegetación, no hay muchos árboles. Entonces, claro, ¿qué es lo que queman? Pues lo que aquí de críos llamábamos carajones. Las cacas de los caballos, de los camellos, de todo esto, es lo que queman en las estufas, queman en cualquier hoguera. Entonces, antes de hacer la fiesta, ya al ver que se había estado dando la vuelta por todo, llené un par de sacos para tener combustible de sobra. Nada, después de la fiesta, dormir y a la mañana siguiente, pues, vuelta para abajo. Si os habéis fijado, a la ida íbamos con dos camellos, a la vuelta el desgraciado era solamente uno y llevaba, claro, no la comida, pero esta es la entrada al parque. Y aquí vuelta otra vez para la civilización, entre comillas. Los kazajos es un pueblo que, entre sus costumbres, es la de cazar con águilas. Entonces, nos encontramos con unos que tenían la sala y las posadas, ahí, como habéis visto. Entonces, nos paramos, nos las enseñaron, súper amables, nos entraron a sus casas y a mí también me la dejaron. La verdad que impresiona y pesan un montón. Esta es la casa de los kazajos en la que estábamos. Ya veis que por dentro, un allí, aunque parece que pueden ser pequeñitas, son muy grandes. En esta zona también hay restos de grabados, así. Nosotros pensábamos que serían también prehistóricos, pero nos dijeron que no eran tan antiguos. Y luego encuentras también de otras civilizaciones, pues, de antes de Cristo, pero vamos, más o menos, ya nos dijeron de qué reinado eran los grabados estos y todo. Pero bueno. Las furgonetas estas son muy curiosas. Tienen dos depósitos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Les veíamos sacar de uno, meter al otro, nunca nos aclarábamos por qué, para qué. Luego llevan depósitos arriba. Tiene tres palancas para las velocidades. Eso sí, si se les averían, no tienen ningún problema. Las arreglan en media hora, una hora. Cosa que si vas con un Suzuki o un Mitsubishi, cualquier cosa, como tengas una avería, igual te quedas tirado en un sitio tres horas, no, tres días o cuatro días hasta que vienen y te lo arreglan. Fue un aviso que nos hicieron. Nos dijeron, aunque parecen más feos, más incómodos y no tienen aire acondicionado, cogeros los vehículos rusos. Y la verdad que acertamos, porque vimos muchos Mitsubishis tirados a lo largo del país. Se nota mucho que ha sido comunista durante, ya digo, hasta 1990, entonces tiene muchas construcciones de este tipo, así, muy... Esto es el hotel de Hof. Era también un poco curioso. Lo mismo que en Ulamator los hoteles no tienen nada que envidiar a un hotel de aquí. Una vez que volvimos a Ulamator, lo que hicimos es, pues ya, empezar a recorrer el país. Primero subimos hacia el norte para ir al lago Hosgol y luego ya ir bajando desde el lago Hosgol al sur hasta llegar al desierto de Gobi. Entonces, vais a ir viendo el contraste de paisajes. Aquí cambiamos de guía, a partir de ahora será Tuchín, el chofer. También es, ¿cómo se llamaba este hombre? A ver, no me acuerdo. Luego aparece su nombre por ahí. Bubba. Como habéis visto, también este lleva el techo acolchado y luego la decoración de los asientos, ese tigre de bengala que lleva nos alucinó de principio. Y aquí lo que os comentaba, lo de los animales. Vayas por donde vayas, animales. Ya veis que algunos de los nombres son difíciles de pronunciar. Durante la época comunista se prohibió la religión. Entonces hubo monasterios que se destruyeron, otros no. La gente siguió practicando y entonces a partir del 91 la gente volvió otra vez. Empezaron a crecer, bueno, a ocuparse otra vez los monasterios. Entonces hay algunos que no se habían, como digo, destruido y hay otros que se han ido reconstruyendo. Los monasterios normalmente entran desde muy críos y vamos, ya veis, hay críos que tendrán desde seis años, yo creo que por lo menos desde los seis años y según la importancia del monasterio, pues tienen más monjes o menos monjes. Es curioso estar en uno de ellos con las letanías tan repetitivas que tienen. Hay gente que le gustará, pero a mí personalmente cuando llevas ya media hora cansan un poco, pero bueno. Ya de aquí, desde el monasterio, pues ya se ve en la parte de arriba, vamos al lago de Houswell. Toda esa distancia no la hacemos en un día, porque eso al final podrían ser igual 400 o 500 kilómetros entonces aquí para hacer, ya veis, eso que acabáis de ver es la carretera. Para que os hagáis una idea, Mongolia tiene unos 17.000 kilómetros de carreteras de las cuales 2.000, ahora me imagino que tendrán algo más, los 2.000 en esos momentos estaban asfaltados. El resto son, ellos les llaman carreteras, tienen nombre, número y todo, que no lo ves por ningún sitio. En algunos mapas aparece, pero luego no ves ninguna identificación. Aquí estamos ayudando a desatascar ese coche que se había embarrado. Estos son los Jack, Jackies, que dicen ellos. Esto es la ingeniería del país. Pues esperar que veréis uno más alucinante. Ya veis, aquí más o menos se ve llanura, se ven algunos montes, pero aquí hay que pensar que estamos sobre 2.000, 2.200 metros de altura constantemente. Es, digamos, como la meseta asiática. Entonces es bastante alta. La gente, la mayoría se mueve con coches y con estas motos y luego ya los caballos. Pues con este tipo de motos se ve muchísima gente. Y a veces ves toda la familia. Va el padre, la madre y dos o tres niños en la misma moto. Esto es una familia nómada, pues eso que está moviéndose con todas sus pertenencias, sus ganados. Allá al fondo se ve todo el ganado que llevan, que antes se veía. Entonces una familia puede tener ovejas, cabras, caballos, los caballos los tienen siempre, jacks y vacas. Si estamos más al sur, tienen menos caballos y tienen más camellos. Aquí tenemos al guía y al chofer a ver si se aclaran dónde estaban del país. Nos tiramos media hora porque no tenían claro dónde estaban. La verdad que ahí te sueltan con el vehículo. Y ya puedes decir, me da igual tirar derecha, izquierda, arriba que para abajo. Por más vueltas que des, no vas a saber dónde estás. No vas a encontrar una señal. Aquí ya es llegando al lago Hósgol. Había llovido el día anterior, nos encontramos este barra de sal y nada. Ahí estuvimos cuatro horas intentando desatascar la furgoneta. Al final lo conseguimos, pero estuvimos cuatro horas en esa maravillosa carretera. Y esto es una Yircam. Las Yircam, o campamentos de Yir, es una forma de hacer el turismo o de que funcione el turismo en el país. Entonces, son unos edificios donde están las duchas, el comedor, bar y tal. Y luego, en cada Yir, pues, estamos, pues, o tienen para parejas o para cuatro personas, depende. Entonces, tú tienes ahí, digamos, tu habitación. Y luego tienes los servicios en otros edificios. Aquí nos dimos un paseo a caballo por el lago. Este lago es el segundo más grande después del Baikal de Asia. Para que os hagáis una idea, de longitud es casi como Navarra de largo, 174 kilómetros de largo por 45 de ancho. Entonces, alquilamos una motora para darnos un paseo por ahí. Luego se ató una tormenta y la verdad que se hicieron olas como si fuese un mar. Ya veis que ahora está como un plato, súper suave. Pues luego, vamos, a las tres, cuatro horas, se montó un tormentón maravilloso. Que, vamos, cara a velocidad ya tenden, ¿no? En esta zona que estamos, bueno, la parte norte de este lago ya hace casi frontera con Rusia también. Dentro de la Yir, ya veis que está la estufica, esto es lo de las olas que os comentaba. Ah, mira, esto es un cruce entre vaca y yak. Ya veis que los yak tienen mucho pelo, entonces esto es una cosa ahí un poco, no sé, un poco extraña. Moviéndote por el país encuentras muchos sitios en los cuales están llenos de pañuelos azules. Esos son símbolos de oración y son sitios como un poco sagrados, ¿no? Para ellos. Como ponía ahí, uno de los pueblos que viven en Mongolia son los chaganes. Chaganes, de ahí viene la palabra chamán, porque los chaganes siempre han tenido poderes, bueno, de curación y cosas estas, ¿no? Viven en tipis, como los indios, y crían renos. Entonces, como os he dicho, en este país ordeñan todo animal viviente y se montan sobre todos. Así que yo fui probando también todos los animales que ellos se montan, yo también me monté en todo. Las edelweiss, ya veis que son pequeñitas también en ese país. Como decías, nos subimos un poco a un monte de 2.800 y pico metros o algo más tenía, casi 3.000, para poder ver un poco, no todo el lago, porque es imposible, allá se ve a la izquierda como se pierde y aquí a la derecha, al fondo de la derecha es donde nosotros estamos durmiendo. Cuando llegue al final de la imagen, en esas zonas en las que nos encontrábamos nosotros durmiendo. La primera noche que dormimos aquí, en la ayer, fue curioso porque eso de las 4 de la mañana, de repente se nos abre la puerta y entra un chico, abre la estufa y nos la encendió, metió leña, encendió todo y tal, ¿no? Entonces, a la mañana, cuando nos levantamos y estábamos desayunando, pues cuando estábamos luego desayunando, nuestros amigos nos dijeron que a ellos no les habían encendido la estufa. Y la pregunta fue, ¿teníais la puerta abierta? Y no, no, habíamos cerrado con pestillo. Y dices, pues claro, habíais cerrado con pestillo, el pobre hombre no pudo entrar a encenderos la estufa. Otra maravillosa carretera. Luego, si te paras porque tienes un problema o cualquier cosa, o bueno, paras a comer, de repente no sabes de dónde te empieza a aparecer gente. Acaba yo. Este es el puente que os decía que si el otro os había gustado este, vamos, nos bajamos de la furgoneta y dijimos que pasaría la furgoneta sola. Estas son las maravillosas tiendas que nos dio la empresa que contratamos allá y las que no soportaban el viento para nada. Lagos vimos bastantes. La verdad que tienes, ya veis, mires para donde mires, casi no se ve nunca nadie, nada. Pero eso sí, si te paras, tranquilo que aparecerá uno o dos a caballo, a ver quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Para eso son curiosos. Estas son unas tiendas que nos encontramos por ahí de repente. Aquí nos vinimos a ver este volcán. Está apagado hace mucho tiempo. Esto, si habéis estado en Tenerife, ya sabéis que la lava corre por debajo después de que se ha enfriado la parte superior, entonces eso a veces luego se hunde. Estuvimos dándole la vuelta al volcán y tuvimos la suerte de que nos hiciese una visita a un quebrantahuesos. Entonces aquí se veía muy bien de este volcán como hacia el lago había ido todas las coladas y demás. Y aquí seguimos camino hacia el desierto. Cada vez va a haber menos vegetación, cada vez va a ser más seco el terreno. Aquí nos desviamos un poco para ir a ver unas cascadas. Este es un árbol sagrado. Ya veis que lo llenan siempre de banderolas y donde ponen eso dejan comida. Normalmente suelen ser cosas dulces, pastas, cosas así y leche. Entonces, como hay comida, suele haber animalitos. Suelen ser estos, son muy graciosos. Normalmente los que pastorean las ovejas siempre son niños. Aquí tenemos una roca sagrada también, unas señoras dejando ofrendas. Otro, este también sabe que al lado de esa roca tiene comida, entonces no se va muy lejos. Y esto es como una valla al campo, me dices esto que es, pues es lo que protege un poco la YIRCAM, la que nosotros estábamos, para que no entren, pues eso, el ganado. En este jack que acabé montado, aunque no aparte de la foto, me digo que procuré montarme en todo lo que ellos se montaban. La mayoría de las edificaciones así que se ven como antiguas, la mayoría son o templos, o como en este caso, bueno, había sido un templo, ahora es un museo etnográfico. Y esto es el mayor monasterio de toda Mongolia, monasterio de Ajarja Orin. Tiene una muralla exterior, entonces aquí se derribaron, bueno, y ahora mismo hay unos cuantos edificios que están levantados, pero se derribaron la mayoría. Entonces hay mucho solar que está vacío, pero esto tenía que ser inmenso. Ya nos dijeron que eran miles los monjes que había allá, y no me extraña, vamos, porque el espacio es grandísimo. Luego, es muy curioso, porque luego tiene como unas lomas en los alrededores, en las cuales veremos ahora que tenían colocadas unas tortugas de piedra. Todos estos edificios están dentro de ese recinto como murallado que hemos visto. Ese que se ve por la parte de atrás, los molinillos de oración. Estas son las tortugas. Luego, esto es un mercadillo como el que puede haber aquí los viernes o los jueves, no sé qué día lo tenéis, bueno, pero aquí lo hacen como un poco más permanente, son contenedores, y les llaman, no sabemos por qué, les llamaban mercados negros. Esta es una de las aficiones del país, jugar al villar. Y otra que nos resultó muy curiosa es que les gusta mucho el baloncesto. Entonces te puedes encontrar en medio de la estepa dos yir y una cesta de baloncesto. Y dices, ¿y esto? Pues sí, claro, preguntas y te dicen, no, no, que les gusta mucho. Aquí estuvimos visitando las tortugas. Y luego, donde hay sitios que pueden ir a parar turistas, pues hay gente siempre vendiendo alguna cosa. La música que habéis estado oyendo es prácticamente toda mongola y es de este grupo. Una de las formas de cantar que tienen es la gutural, que es lo que está haciendo este chico, lo que se oye de fondo. Es una forma muy... o sea, les oyes cantar y alucinas muy bien porque la sacan del telesófago, no sé cómo lo hacen, vamos, muy raro. Y aquí, como os decía, pues cada vez vamos más hacia el sur, cada vez va siendo más seco, cada vez se va buscando más oasis. Nosotros tuvimos la suerte de llegar a la zona, digamos, donde empieza el desierto cuatro días después de que lloviese. Entonces vimos zonas bastante verdes. Aquí está nuestro chofer con un chico que apareció por ahí con la moto, jugando, jugaban como piedra, papel, tijera, pero cantando. Entonces el que fallaba se tenía que beber un trago de araj. Araj es una bebida que se saca de la leche de la yegua. Y que tiene un sabor como parecido a la sidra, pero un poco más ácido todavía. Este es con el que estaba jugando el chico con su moto. Y aquí veníamos a ver esta cascada y esta laguna. Es una zona que ya se ve que fue volcánica. Entonces, pues nada, nos llevaron como un sitio muy curioso, la verdad que lo era. Y nos dimos un bonito baño. Esto es a las seis y media de la mañana. La señora, yo me fui a hacer fotos y la señora se fue a ordenar los jack. Aquí le estoy haciendo unas fotos. Este es el río antes de caer a la cascada. Esto nos tocó bastante. Badeos así con la furgoneta. Y aquí ya vamos entrando a desierto más puro y duro. Estos son los restos de otro monasterio. Ya veis que está prácticamente todo derruido. Aquí solamente había una pequeña edificación. Y como era solamente tan pequeño, pues no había más que tres monjes. Desde el más mayor a este que era el más pequeño. Esta zona del monasterio bajamos a ver dos zonas. Una que es una zona en la cual hay restos y huellas de dinosaurios y cosas así. Y otra a ver unos valles que normalmente, aunque es desierto, suele haber hielo. Y aquí, como os decía, cada vez se ven menos caballos y se ven más camellos cada vez. Estas son unas bonitas motos tuneadas. Y ahora vais a ver, nosotros le bautizamos corretón a este animal. Porque me costó estar media hora hasta que conseguí hacerle la foto. Es un animal pequeñísimo, pero es que lo ves pasar disparado, pero no ves lo que es. No sabes si es un ratón, si es un conejo, hasta que consigues verlo parado. Por eso lo bautizamos corretón, porque estaban siempre de un lado para otro. Aquí lo que os decía, los críos son los que se encargan de las ovejas y en este caso aquí en las cabras. Entonces buscan dónde está el agua y ellos son los que las llevan a beber, a empastar. Y aquí ya llegamos a la zona de las dunas. Esto es al atardecer, que nos fuimos a hacer un paseo. ¿Veis el anillo ese verde que se ve ahí? Bueno, pues eso es, por debajo de las dunas, de unos montes que hay detrás, pasa agua. Se filtra en un manantial. El agua sale helada, pero helada. Y es lo que hace que puedan tener ahí una cantidad de animales brutales, de camellos, cabras, ovejas. Pero en el desierto también hay vida. Eso que habéis visto es un lagarto de estas tierras, que es muy curioso. Esto es a la mañana, que nos fuimos a subir a la duna más alta. Si alguno habéis andado por arena en dunas, sabéis que es duro. Entonces hay que, o lo mismo que el que han dado, aquí tenemos otra vez un lagarto que se bebe mejor. Ya veis que esa mancha roja y azul que tiene. Hay que coger siempre las lomas donde ha pegado fuerte el aire para no hundirte, porque si no te pegas una paliza tremenda. Este es el manantial. Ya veis que verde y que de dunas detrás. Aquí nada, a galopar. Estos son camellos, no como los de África, que son dromedarios. Estos vas andando y la joroba de atrás, si la tienen levantada, porque ya sabéis que las jorobas lo que hacen es guardar grasa y agua. Entonces en estos tú vas sentado y llevas una joroba delante y la otra detrás. Según la posición que tiene la joroba, te va dando todo el rato en la espalda y es un incordio. El jorobo va mucho, como dice el amigo Sesmaqui. ¿Veis las huellas nuestras? Esa zona siempre está dura, es donde ha pegado el aire. Si te sales de esas zonas, vamos, te hundías hasta la rodilla. Podéis pensar que los caminos de Cascante son una maravilla. Este es el valle que os comentaba que en teoría tenía que haber hielo. No lo había. Pero suele ser porque, aun siendo desierto, en pleno invierno las temperaturas suelen ser entre 30 y 35 grados bajo cero. Y ya de aquí, una vez visto un poco el desierto, volvemos a coger el avión. Volvió a llovernos estando en el desierto y volvemos a Ulaanbaatar. Este era nuestro hotel. Ya veis que los hoteles en Ulaanbaatar eran bastante buenos. Nos fuimos a cenar para celebrar ya que se terminaba. Y ya pues nada, al aeropuerto. Aquí nos encontramos con el campeón de sumo, que, casualidades de la vida, no es japonés, sino que es mongol. Y estaba en el aeropuerto. Y de aquí empezamos otra vez el horror de volver a Moscú, el horror de estar en ese aeropuerto. Y bueno. Salud. Y de aquí tenemos un problema. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!